Buenas noches, mi nombre es Bob y hoy voy a hablar acerca de los comparativos en español. En español tenemos tres grados de comparativos. El grado superioridad, el grado inferioridad y igualdad. Superioridad tiene como fórmula más, más adjetivo, más que. Por ejemplo, Bob es más alto que John. El grado inferioridad tiene como fórmula menos, más adjetivo, más que. Por ejemplo, John es menos alto que Bob. El grado igualdad tiene como fórmula tan, más adjetivo, más como. Por ejemplo, Bob es tan alto como Eric. Eso es todo. After three classes, I'm already speaking Spanish. Thank you to Vallejo Center for this. It's great fun studying here. Gracias.